Saludos amigos, estamos muy felices de estar con todos ustedes nuevamente. Hoy vamos a compartir con todos ustedes nuestra nueva tarea. Empezaremos aplicando la lechada a nuestras losetas. Como pueden ver, ya ha comenzado a aplicar la lechada en las losetas. Este trabajo es un poco sucio. Es bueno usar guantes y tener siempre un balde de agua y una esponja a tu lado. Al aplicar la pasta intente comprimirla en la ranura. Continuar con la misma técnica hasta que todo el piso esté terminado. Rellena los espacios que sean necesarios. Cubrirlos con lechada. Limpiar las losetas con una llana de goma y retire la mayor cantidad posible de lechada de las losetas. Recuerda que antes de que se seque, usar una esponja con agua para limpiar bien las losetas. El trabajo de construir el taller se ha convertido en una aventura más en nuestras vidas. Es increíble pensar que nos queda poco para terminar este proyecto. Estamos muy satisfechos en el resultado del taller. Le digo que fue un desafío. Nunca hemos construido una estructura como esta. Básicamente, el taller está terminado. Lo más importante es la estructura resistente y fuerte. Solo nos queda de hacer los detalles exteriores, pero también los detalles se toma mucho tiempo. Amigos, gracias a todos que han visto nuestros videos y se han suscrito a nuestro canal. Estamos sinceramente agradecidos. Señores, esta es la conclusión de este proyecto. El piso está completo. Terminamos con la aplicación de la lechada en el piso. Espero que hayan disfrutado de este trabajo del piso. Los dejo para que puedan apreciar este arte. Quiero darles las gracias a Ana por trabajar conmigo en este proyecto. La pasamos de maravillas. Que Dios los bendiga a todos. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Gracias por su atención y darnos una visita a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!